Adelante, está en su programa Poder Ciudadano, ¿cuál es su opinión al respecto? Muy buenos días, de verdad felicitaros a todos ustedes y a nuestras autoridades, como de verdad todo el pueblo se ha unido, a nuestros hermanos dirigentes, a nuestros jóvenes dirigentes, y a usted también que ha estado en la lucha, y a todos estos hermanos dirigentes, campesinos, a todos. De verdad hemos hecho retroceder, como dice, de una sola patada al centralismo limeño. Pero también ahora es el momento en que tengamos que unirnos para recuperar, fíjese usted, ¿dónde está Perú, Israel? ¿Cuántos hermanos campesinos, cuántos estudiantes pueden viajar a Machu Picchu a conocer esta maravilla? A Ollantaytamo, a Pisa, ¿cuántos? No pueden, tenemos que ya, ya es tiempo que tenemos que recuperar, fíjese usted, y tenemos que elegir ahora que se vienen las elecciones, a buenos, a buenos candidatos que vayan al Congreso, que nos representen y que sepan hablar de verdad, y a buenos candidatos presidenciales, un presidente bueno, porque fíjese, elegimos presidentes que quieran vender como, en el tiempo de Fujimori, se han vendido, ahí está Perú, se ha vendido, ahí está la tintaya, y de verdad es una decepción, y ojalá nos unamos todos nosotros para recuperar estos bienes del Estado, y felicitaciones a ustedes que han estado en esta comisión, a todas nuestras autoridades, y a aquellos que nos han traicionado y se han ido de frente a Lima, algunos alcaldes se han ido a Lima de frente, ni siquiera han luchado el primer día, se han ido de frente al segundo día, como quien dice estos cholos que vean luchando, y me voy a ir a colar a Lima, eso lo vemos acá en Cusque, hemos visto, hemos visto por ejemplo, lo voy a decir, al alcalde de Santiago, no lo hemos visto luchar, el primer día, el 21, se ha ido de frente a Lima, eso está mal, muchas gracias. Muy buenos días a su programa Poder Seano. Buenos días, señor Pérez, habla el pueblo, y el pueblo dice, de que los señores, nuevo Cusco, nuestros, el pueblo se levantó, de hecho respetamos que nunca, después de unos 70 años, por lo menos, cuando llegaba a muchachos, así fuerte era el pueblo y se hacía respetar, de cualquier problema que había contra el pueblo, contra Cusco, pero ahora se ha hecho respetar nuevamente, felicito a todos, señores pobladores de Cusco, y aparte, a todos los señores autoridades que han luchado a favor de nuestro pueblo, de nuestro pueblo, y tanto, también felicito al señor alcalde del Instituto Santiago, quien estaba en Lima, luchando, y así con el señor presidente de la región, pero acá en Santiago había organizado su gente, patizado en el municipio, a toda la gente, y todo el pueblo de Santiago también estaba presente. Así debemos luchar cualquier problema que haya en contra de nuestros patrimonios, como a como, como un solo hombre, lucharemos siempre, estaremos adelante, señora periodista, y muchas gracias a las gracias a todos, mi nombre, señorita periodista. Muchísimas gracias. Bien, importante la opinión que destaca el televidente, en el reconocimiento del poblador común y corriente, pero también hay que tener señalamientos dentro de este balance. Hay oportunismos que hay que saber remarcarlos, porque al que tenemos que reconocerle, dentro de la capacidad de respuestas al pueblo y las organizaciones de la sociedad civil, como es la Federación Universitaria, es la FATAC, la Federación de Campesinos, un sector del gremio empresarial, la propia Federación Departamental de Trabajadores, que en este proceso de convocatoria de unidad ha jugado un papel fundamental. Pero pasamos a los ciudadanos. Buenos días a todos los televidentes del Poder Ciudadano. Se les cita al pueblo del Cusco, y así mismo a todas las organizaciones sociales y populares que se involucraron a las calles para poder justamente, pidiendo el rechazo al delato de Líos 11-98. En ese sentido, la relación es, hay que cuestionar todo el movimiento popular, todo el movimiento estatal, todo el movimiento estudiantil, y las organizaciones campesinas como la FATAC, como la FATAC, como la FEDCC, en torno a la FEDCC, que permita vertebrar y un, como un baluarte de lucha para las futuras agresiones que todos los gobiernos de este proyecto nuevo liberal va a seguir asumiendo. Así mismo, seguir luchando y brigando y exigiendo la nueva Constitución Política del Estado. Porque la Constitución Política del Estado del 93 es una Constitución del Estado de intriguismo y de venta a las empresas transnacionales. Creo que los televidentes que dijeron hay que volver a luchar a través del cambio de la Constitución Política del Estado con un nuevo gobierno, con un gobierno de izquierda que asuma en defensa los intereses del pueblo del Perú, igualmente del Cusco. De esta forma, vamos a tener que recuperar y haber regalado Fujimori a Perú, la empresa perroquería que era peruano. Y otras especies estratégicas o recursos estratégicos que realmente están asumiendo las empresas transnacionales. Este gobierno nefasto, traidor, le ha dado el pueblo del Cusco una cachetada, una bofetada, de tal forma, ha visto acá que en el Cusco tenemos fuerzas populares, fuerzas que realmente luchan en defensa del patrimonio cultural de la nación. Pero por el antes de él nos queda de que existe en el Parlamento Nacional nuevamente con ese proyecto de privatización. Y en ese sentido, pues, en torno a la Federación Departamental de los Trabajadores del Cusco, las organizaciones sociales de base, las organizaciones populares, tenemos que asumir la lucha permanente y estar vigilantes con todo tipo de agresión. En ese sentido, llamo a mis compañeros trabajadores estatales, principalmente del sector de educación, administrativos, que también participen activamente en esta lucha. Asimismo, a las demás trabajadoras estatales desde el sector Curio del Cusco. ¡Muchas gracias!